Como periodistas nicaragüenses no aceptamos la censura, ni nos someteremos a ella nunca. No podemos, no debemos, no queremos, no lo haremos. Nos decidimos por la verdad. 100% noticias está confiscado, pero mientras exista un celular, una computadora, el internet, una página web, las redes sociales, una calle, una plaza, ahí vamos a estar informando. Aún así estemos en una celda oscura, seguiremos informando con la verdad. No se olviden de Nicaragua. No olviden Nicaragua. Por favor, por favor, por favor, por favor. No olviden Nicaragua. ¡Nicaragua será libre!